El próximo domingo se llevará a cabo la elección presidencial en la segunda vuelta. Por ese motivo de este viernes en todo el país se ha derretado ley seca, igualmente se prohíbe el movimiento de parrilleros en las motos. El secretario de gobierno de Buenaventura, Henry Moreno, dio a conocer que las mismas medidas de seguridad implementadas en la primera vuelta presidencial regirán de nuevo desde el viernes con miras a garantizar el proceso en la zona rural y urbana de la ciudad. Por orden presidencial y acogiendo algunas medidas locales, desde el viernes se implementarán las disposiciones, dijo el funcionario. Tenemos las mismas restricciones que se presentaron para las elecciones del 30 de mayo. Primeramente hay restricciones por parte de utilizar motocicletas con parrilleros, restricciones de vehículos que lleven escombro, donde haya chuspa, hay ley seca, la ley seca empieza el día viernes desde las 6 de la tarde hasta el día lunes, desde las 6 de la tarde tenemos provisión de portas de armas, no se puede la gente ponerse a ingerir bebidas alcohólicas. Todas las restricciones que se han presentado en las elecciones pasadas son los mismos, simplemente que se reactiva el decreto. Por su parte, la segunda brigada fluvial de infantería de Marina dará a conocer en las próximas horas la resolución por medio de la cual se prohibirá el porto de armas de fuego, aún con salvoconducto, antes, durante y horas después de las elecciones. Vuelve la premiatón de gases de occidente. Los usuarios deben estar al día en el pago de su facturación y así podrán ganarse cada 4 meses un carro o una moto. Lógicamente, a pre-condiciones y restricciones. Gases de occidente en tu conexión con una vida mejor. Gases de occidente en tu conexión con una vida mejor.